Y un meteorito cruzó el cielo nocturno de la ciudad de Makurasaki, Japón. El cuerpo celeste se observó desde el horizonte hasta que estalló en pedazos y provocó un destello de luz. Se produce en medio de la lluvia de meteoritos de las Perseidas, un espectacular evento astronómico que comienza a mediados de julio y alcanza su punto máximo en agosto.